Saludos, buenos días. Hoy lunes 14 de octubre y hago esta intervención para informar que ayer o anoche, mejor dicho, el presidente Leonel Fernández iba a hablar ante el país y el mundo sobre la situación de los resultados para las elecciones para el candidato presidencial o llamadas las primarias abiertas y cerradas, pero en este caso abiertas del partido de la liberación dominicana. Bueno, fue suspendida y hoy a las 7 de la mañana, Leonel Fernández se dirigió al país. El problema no es que se haya dirigido al país, el problema es que una gente a las 7 de la mañana, que yo estoy seguro que el 80% de los dominicanos no se ha desayunado. Leonel Fernández viene a hablar de estadísticas, software, hardware, hablar de un estadístico español, hablar de un estadístico experimentado francés sobre las elecciones, hablar sobre hardkicks ruso, de la China, de la India, hablar que el 89% de los computox en el software fue una fuente que esa fuente que debió ser establecida por un logaritmo que señores, pero a esta hora de la mañana esa vaina no se puede. Señores, el dominicano hoy en día está esperando a Canel Yaniqueque, el revuelto de huevo, la mujer de los espaguetis y las yucas y los guineitos no han salido. Solamente a Canel Yaniquequeque, solamente a esta hora está la que vende té, el que vende el café. Entonces, Leonel Fernández, a las 7 de la mañana, donde ese estómago hace rácata, rácata, del hambre. Usted levantarse con software, hardware, que la fuente Q rompió la cadena para que el algoritmo que fue insertado, interceptado, o que fue puesto, colocado a través de una memoria UCB, UCB, en la cual contiene tantos megabytes, que llevó a la universidad a que no codificara ese algoritmo a través de la fuente Q, que el señor eso no se puede. Leonel Fernández así, no. Pero ahora que están, ahora que están preparando la harina, y me van a comprar los huevos, porque no hay, me dicen que no hay de, 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 de vegetales. Todavía la mujer de los espaguetis, el arenque, el bacalao, porque con eso que el dominicano se desayuna, todavía el mavi de, de bohuco, de win-win, no lo han traído ahí. Y, y usted levantarse a las siete de la mañana, hablar a un dominicano muerto de hambre, resacado por tener los drinks, anoche, software, hardware, fuente Q, fuente B. Porque hay que entender que el experto en algoritmo, dijo que las elecciones, no, Leonel, no, 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 no. Un abuso de su parte de Leonel Fernández, siete de la mañana, donde la gente todavía no había ni café, así no, así no, Leonel Fernández.